Tanto la ley estadounidense como la internacional tienen parámetros para la acogida de solicitantes de asilo. La ley estadounidense tiene un compromiso con la Convención de Refugiados para admitir solicitantes de asilo en Estados Unidos. Y bajo la ley estadounidense, Estados Unidos también debe admitir solicitantes de asilo en el país. Para ser más precisos, deben permitirles el llamado a entrevistas sobre sus miedos creíbles. Si pasan la entrevista sobre miedos creíbles, entonces pueden continuar su petición de asilo, durante la cual son acogidos en un centro de recepción. En nombre del gobierno estadounidense, el vicepresidente Mike Pence hizo hincapié en la necesidad de reforzar la frontera y atacar las causas que impulsan a los ciudadanos centroamericanos a emigrar a Estados Unidos. Además, dijo que siendo consciente de que estas personas eran víctimas de delincuentes y de traficantes de humanos, era necesario reformar las leyes estadounidenses migratorias. El presidente Trump está absolutamente comprometido a mantener la promesa a los pueblos americanos de construir una pared. Tanto el presidente como yo estamos comprometidos con la construcción de un muro fronterizo, así como reformar nuestras leyes migratorias para eliminar el incentivo explotado por organizaciones transnacionales y traficantes de humanos que se aprovechan de la gente con la esperanza de llegar a Estados Unidos, cruzando la frontera. Entre tanto, el resto de los miembros de la caravana aguarda su turno en este campamento improvisado a las puertas del paso fronterizo conocido como el Chaparral. Y es que para muchos de los centroamericanos aquí presentes, la espera para ser atendidos por las autoridades no se compara con el largo y arduo viaje que tuvieron que hacer para llegar hasta aquí. Tal es el caso del guatemalteco Ignacio del Toro. La noche estuvo un poquito frío, pero ahí le pasamos, pero no comparando con lo de atrás, con lo del tren, lo que hemos vivido más es más difícil en el tren, con el frío, temblamos mucho y sufrimos mucho de frío. Y aquí pues ya es la menor parte, ya la mayor parte de lo duro ya lo pasamos. Así pues parece que el lento proceso de aceptación de solicitantes de asilo mantendrá a los inmigrantes de la caravana aquí presentes, esperando durante semanas. Artur Martínez, Voz de América.